muchas personas y muchos influencers andan vueltos locos por las vision pro de apple una nomenclatura que para empezar el nombre pertenece a huawei y no se sabe aún cuál va a ser el tono que va a tomar huawei con el nombre de ellos que es de propiedad intelectual después conforme han pasado los días se empiezan a encontrar muchos errores el peso la batería que sus pantallas realmente no son 4k la duración de la batería etcétera muchos dicen que los que es de meta valen un tercio de lo que valen los vision pro de apple y ofrecen prácticamente lo mismo bueno quiero decirte que lo que apple presentó no es otra vez y como sucede con los smartphone una innovación de apple de hecho las primeras compañías en ofrecer este tipo de productos fueron htc y otras compañías más de hecho casi cada fabricante tiene su versión de estas lentes de realidad virtual o estos cascos de realidad virtual y por supuesto huawei no es la excepción nada más que huawei lo ha manejado primeramente con el nombre de huawei vision glass ahora vienen los huawei vision y huawei se está preparando para romper el mercado de la realidad mixta en concreto se indica que son unos lentes stand alone es decir que incorporan su propio hardware para usarse sin necesidad de conectarse a computadoras o cualquier otro dispositivo es decir serán unos lentes bastante potentes de acuerdo a lo que se tiene de información hasta hoy las huawei vision serán notablemente más ligeras que las apple vision pro estamos hablando de un peso que rondará 350 gramos compáralo contra los 600 gramos de la solución de apple en su interior tendremos las mismas pantallas que utiliza apple te estoy hablando de unos paneles micro o led fabricados por sony a la misma resolución aproximada a 4k a nivel de hardware no hay mucha información pero si te puedo confirmar que van a ocupar el procesador kirin 9000 s desarrollado por high silicon evidentemente con este propio hardware prometen ofrecer una experiencia prácticamente sin ninguna latencia como lo está teniendo la competencia ahora bien no está claro si smic podrá ayudar en la fabricación de estos chips para huawei o será otra factoría evidentemente las huawei vision carecerán de características que son inútiles si te estoy hablando del ace eye de las apple vision pro es decir la pantalla que proyecta una imagen de nuestros ojos para poder hablar con otras personas como contexto las apple vision pro salieron a la venta en eeuu con un precio de 3499 dólares de las huawei vision se indica que costarán aproximadamente la mitad es decir sobre 1700 o 1800 dólares si bien suena tentador es más del triple del precio que tienen las meta que es 3 que han ganado popularidad gracias a las vision pro de apple por supuesto que el mercado demanda unos lentes y son productos que son aclamados y se busca que sean avanzados pero con precios contenidos pero apple vuelve a romper récord en la industria al ofrecer un precio bastante elevado que poco a poco ha ido decantando a los que compraron este producto de hecho hay muchos memes en internet que te dicen que las meta que es 3 hacen exactamente lo mismo pero cuestan siete veces menos definitivamente las apple vision pro tienen un hardware potente pero no tienen videojuegos y la autonomía es bastante pobre reproduciendo vídeo es evidente que es un producto que llamó la atención simplemente por tener el logo de apple ahora veremos qué es lo que va a contestar huawei para evitar estas comparativas y justificar porque su producto vale mucho más caro que otras opciones asequibles del mercado y repletas de contenido como las que es 3 al menos parece que este 2024 estará bastante animado gracias a nuevos competidores en el mercado que ofrezcan una mayor visibilidad a esta tecnología que no podemos llamar totalmente nueva que opinas gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día hasta pronto gracias por ver el video